Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy estaré preparando un queso panela doradito con nopales y en una salsa roja. Esta receta está buenísima, así que las invito a que me acompañen a cocinar. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es cortar los nopales. Yo voy a preparar cuatro, aquí ya los tengo pelados, ya están bien lavaditos. Los voy a estar cortando en tiras. Como puedes ver aquí yo los corté en tiras largas, pero los puedes cortar más chiquitos si tú quieres. Ahora los voy a poner a cocer, así que los voy a poner en una olla. Y yo sí los pongo a cocer con un poco de agua. Les agregué como una taza, también un pedacito de cebolla blanca, un ajo, una cucharada de sal. Revolvemos un poquito y ahora sí los ponemos a cocer a fuego medio. Y listo, pues pasaron como unos 10 minutos. Los nopales ya están bien cocidos, ya cambiaron de color. Ahora yo los voy a poner a escurrir. Ya de ti depende si tú los quieres enjuagar con un poquito de agua para quitarle toda la baba. Ahora por otro lado, en una ollita con un poquito de agua voy a poner a cocer los ingredientes para la salsa roja. Así que voy a poner un pedacito de cebolla blanca, también tres jitomates, dos ajos. Y le voy a estar agregando chiles de árbol, pero estos son asados para darle un sabor mucho más rico. Yo le puse una pedacera de chiles que era lo último que tenía, pero tú agregale la cantidad a tu gusto. Voy a dejar cocer estos ingredientes por 10 minutos. Y listo, amigas, pues ya los ingredientes quedaron bien cocidos. Ahora le voy a apagar a la estufa y voy a esperar a que se enfríen un poquito. Ya después los voy a estar agregando al vaso de la licuadora y les voy a poner como una taza del agua donde se cocieron. Y para darle más sabor a la salsa le voy a agregar unas cuantas pimientas negras enteras, le puse como unas 5 o 6. También le voy a agregar una cucharadita de orégano seco. También le voy a poner una cucharadita de consome de pollo y media cucharadita de sal. Y ahora sí, tapamos y licuamos. Y bueno, pues ya quedó lista la salsa, huele bien rico, pero por ahorita la vamos a dejar aquí a un lado. Ahora lo que voy a hacer es cortar el queso panela. Yo voy a estar usando una adobera de queso. La voy a estar cortando en pedazos grandes que no queden tan chiquitos, algo más o menos así. Y para darle un sabor mucho más rico a la panela la vamos a poner a dorar. Así que vamos a poner en una cazuela un poquito de manteca de puerco o aceite, lo que tú quieras utilizar. Ya cuando esté caliente vamos a ir acomodando los pedacitos de panela ahí. Y la vamos a dejar dorar a fuego alto entre unos 2 o 3 minutos. La panela se hace bien suavecita y por la parte de arriba mira cómo se le hace una costrita que sabe bien rica la verdad. Hasta así solita te la puedes comer, estoy segura que te va a gustar muchísimo. Así que ya cuando esté doradita de un lado le vamos a dar la vuelta y dejamos que se dore muy bien por el otro lado. Ahora sí ya que la panela quedó bien doradita por los dos lados la vamos a sacar de la cazuela y la vamos a poner sobre una servilleta de papel. Y en esa grasita que quedó en la cazuela vamos a sofreír un pedacito de cebolla blanca. Esta nada más la corté así como en tiras. Una vez que la cebolla ya esté un poco más doradita ahora sí voy a agregar la salsa. Y de una vez también voy a agregar los nopales y los cuadritos de queso panela ya dorados. Hay que cubrirlos bien con la salsa y ahora vamos a tapar la cazuela y vamos a dejar cocer todo junto por 10 minutos. Y listo amigos pues ahora sí esta receta de queso panela en salsa roja con nopales está lista y huele delicioso. Esta receta como vieron es muy fácil y rápida de hacer y muy económica así que es perfecta para cuando no tengan ganas de comer carne o simplemente ya no sepan qué más hacer de comer. Lo pueden acompañar con un arroz, con frijoles o disfrutarlo así solito con unas tortillas de maíz o con unas tortillas de harina porque no. Así que bueno amigas pues así es como terminamos con el video de hoy espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video adiós.